Continuamos en Magic consiguiéndote las unidades que tú quieres, nítidas, limpias y en majestuosas condiciones. Te habla Jusber Muñoz, aquí tienes Toyota Tacoma TRD Offroad 4x4, año 2022, con alrededor de 19 mil millas, garantía total de fábrica y completamente certificada por Magic Auto. Mira sus focos rediseñados frontales, mira sus gomas TRD Offroad, tiene cuatro gomones Goodyear en nítidas condiciones. Estas unidades TRD Offroad cambian los recios de diferencial, la suspensión es Blisten, tiene differential lock, es una unidad mucho más robusta si necesitas estar 4x4. Si la realidad no lo utilizas, pues en el futuro tienes una unidad que te va a mantener un valor adicional por este package. Mira sus gomas, sus aros, observa las sopandas, la suspensión Blisten, el diferencial, el chasis, mírala por acá como un espejo, ya completamente certificada por Magic. Observa el área frontal, la suspensión frontal, en nítidas condiciones, señales en los retrovisores, ahora quiero que veas el interior, las alfombras, el asiento del chofer eléctrico, sus tres llaves originales, la butaca del pasajero, los paneles, el dash, ¿verdad? La llave inteligente, aquí está el 4x4, algo bien importante y distinto en estas unidades. Offroad, mira aquí tienes para controlar la bajada, la subida, ¿verdad? Los recios de esos diferenciales para que sea mucho más robusto la potencia de subir o bajar. Mira el área de pasajeros, lo amplio que centrará en ellas, el espacio de piernas, observa el liner, mira el lateral, la tapa no doblada, no rasgada, sistema de pega y mírala nuevamente por debajo. Te recuerdo, en Magic contamos con financiamiento con todos los bancos, cooperativas locales y federales. No tienes pronto, eres bienvenido, tienes trading con o sin deuda. También lo que te invito, no te conformes con calidad inferior, cuando Magic tiene sobre 100 unidades en estas condiciones impecables. Por aquí, vamos por acá que me comió. Aquí está, motor 3.5 litros, 6 cilindros, garantía de fábrica, la fuerza, la economía en combustible, el package 4x4, los aros TRD que te gustan y en las condiciones que usted y nosotros buscamos, nítidas. Te repito, la calidad se ve y se encuentra en Magic Auto Corp y recuerda, solo en Magic.